Bueno, el proceso quede así, luego lo vamos a ventear Ya lo que es la almendra, miren Ya así, listo Como nos queda ya limpio, se ve un poquito negro pero es porque le faltaba secado Vamos a tostar aquí en esta olla, en este caldero Miren la belleza Entonces ahora vamos a prepararnos una buena olletada de café Hola, buenos días, hoy les quiero mostrar el proceso de cómo hacemos nuestro café Bueno, el proceso para tostar nuestro café Primero lo pasamos por el molino para que quede así Luego lo vamos a ventear para quitarle toda la cascarilla y dejar solo la almendra Entonces aquí ya estoy terminando de procesarlo El café tiene que estar seco Ya les muestro el siguiente paso Y como hoy no está venteando, entonces nos toca así Hasta sacarle toda la cascarilla Para luego sin pasarlo va a costar Este método Es muy artesanal Pero es muy limpio, es muy chévere Ver cómo va quedando Ya lo que es la almendra, miren Vamos a tomarnos un café 100% puro Sin nada de químicos porque acá no abonamos Esto sería un café especial Ya estamos un poco mareados de tanto soplar Pero miren ya cómo lo llevamos Ya está casi listo Ya solo falta un poquito, falta lo más delgadito Si ven La calidad de café Café sin químicos, orgánicos Miren y así es como nos queda ya limpio Se ve un poquito negro Pero es porque le faltaba secado Pero en ese caso Ahorita lo mandamos al tiesto y Ahí se termina de secar Y como no tenemos tiesto Vean lo vamos a tostar Aquí en esta olla En este caldero Vean lo vamos a y así lo regamos para que no se siga quemando o sea no se queme y ya está en punto miren la belleza de café ahí lo dejamos reposar para empezarlo a moler ahora les voy a mostrar el siguiente paso de nuestro café que es molerlo miren café 100% puro entonces ahora vamos a prepararnos una buena olleta de café y así